Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información en este miércoles. Ya es el ombliguito de la semana, son las 7 con 48 minutos y ¿qué tenemos? Vemos en imagen de satélite el sistema frontal número 33, que deja muy bajas temperaturas matutinas, mesa del norte, mesa central, además conforme vaya descendiendo hacia el sureste, también refrescará aún más las temperaturas aquí en el estado para que lo tengas presente. ¿Qué tenemos en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura bastante fresca de 11 grados, pero en la periferia es aún más frío, así que tenlo muy en cuenta para que te abrigues muy bien a estas horas de la mañana, ya más tarde la temperatura se eleva a los 28, al anochecer desciende a los 19 y que tenemos los próximos 3 días. Continuando también las mañanas muy frías en gran parte del estado de Jalisco, especialmente en la zona norte. Vemos una mínima de 6, igualmente en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán 8, máximas de 26 y 28 por la tarde, mientras que para la región de la costa, máximas de 27 y 31 para Cihuatlán, con mínimas entre los 17 y 18. Aquí en la ciudad de Guadalajara, en el centro, las temperaturas entre los 11 y los 12, pero recuerden la periferia, son 5 grados menos, alcanzando 28 y 29 como máxima, bastante calurosas las tardes, entre aquí en Guadalajara como también en Puerto Vallarta, Jalisco, que los saludamos con muchísimo gusto. Al momento contando con un clima bastante agradable, 16 grados, el viento en calma, la temperatura máxima cálida entre los 28 y 29, recuerda, súper importante hidratarte muy bien, así como usar un buen bloqueador solar. Las temperaturas mínimas de 15 y 16, las máximas de 26 y 29 grados.